Y hola que tal amigos youtuberos, aquí son mi eneftos de continuando con el gameplay de fighting force No se si esto sea la ultima parte, ya que parece que fuera la ultima parte Espero que estuviéramos ya cerca del final Ay cabrón Y estos cyborgs Ah la shit Y ese brazo Ah mamá Estos están duros Oh fuck Esa parte me acuerdo ya poquillito Otras veces se llegó acá Eh curita Oh mierda Oh mierda Toma Seguro todo esto se rompe Y sacan cosas Y nos dan puntos y nos dan cosas Así que Vamos a ver si destruimos la mayor cantidad de cosas que podemos A ver si tenemos créditos Toma ahí Oh mierda Oh fuck Bueno no bajan mucho pero Casi jode que esto Ayúdame 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 Ya que estas en el chon wey Oh mierda Corre, corre, corre Ahí caja Uy Dinamita Ahora AP Ahora AP Ahora AP Ya lanzale dinamita y yo lo tiro encima de aquí No Mátalo 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 para apuntar esta dinamita Como sirve Ah pero voy a destruir una cosa Si 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 Destroye, destroye Mátalo todavía Me tape su dinamita Ven, 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 ven Ven Vengan acá muchachos Vengan aquí Pues no son estúpidos Corre Ayúdame Ayúdame Ya llegue tarde Bueno, aunque sea así Me descayo Si, me bajó bastante Tiene bastante aire Si, si, si Ya, los dejo en coma todos Ahora voy a seguir subiendo cositas Dale, dale, dale Rompiendo toda la maquinaria No te dan ni siquiera armas ¿Qué será así? A ver acá Acá, acá, acá Acá terminé y tu bolsa No quieres así Estoy jugando bollos Y esta acá ¿Qué tendrá? De repente tiene vida En el A Acá, a ver el otro lado Un otro lado Ahí hay otra caja Sí, capa No sé, que joder que me olvide Claro No, madre ¿Para qué me meto? Mejor me voy Mejor cada uno con su caja Si La grande caja, ahí hay otra Ah no, esos reactores Esas físicas Esas físicas realistas Ni siquiera tiene llanta La suya Puta que no, o sea, suena igualito la llanta De mi suena Hay una, hay una granada Hay una granada Ah, sí, sí Me agarro la tú Ya, ahí va Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más? ¿Cuántos segundos tiene la granada? 5 Si no es 5 es 9 Oh, what? Ay, la mierda Oh, shit ¿Para qué agarre? Ya, vamos a guardar la otra Cuando hacemos el medio del combate Creo que le lanzas ese contín ¿Cina? Sí, lánzala Lánzala Ay Dios Hay 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 Dios Algunos tenemos que sacrificarnos Uy, se le aumenta la vida Se le sube la vida Uy, se curan estos huevones Sí Que yo le voy a dar este Ya, ya estoy pegando el peonado La madre, el dinosaurio no se rompe Sí, nos estamos pegando a nosotros Ah Ven, 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 ven Mejor, mejor ven pa'ca La curita, la curita Ay, no, no és se puta, mamá Es mentira Eh, mal Te estoy patiando este que tiene un brazo PSAndE Yo mientras le meto una llave Es una mamada que sea Ah, Friendly Fire en esta cosa Es parte del reto Antes no habían esas mariconadas No me pegas, no, claro Ah, mierda Negro con chatumón Yo no soy racista, yo le pego al blanco Ah, no Porque yo le pego al negro Ok, tres cosas acá Él es más humano Caramba Tres por uno Ayuda Ya, ya salí de acá, pero Ahí es donde hay cajas Corre, corre, corre Ya fue, ya fue Ya fue, ya fue La manera más eficiente de curarte Me tienen pasado Parece Crash Bandico Realmente un panzazo de la caja Para romperse Ese Crash Bandico Dirigido por Michael Bay Pues que pasa Se mamaron Se mamaron Se va, se va Acá hay un sanguichón Acá hay un sanguichón Agarró no Ay, ya, ya Ah, no, creo que no es un sanguichón Ay, ¿por qué eres así? Cuando le pegas a tu aliado, ¿no? ¿Por qué eres así? Ah, mierda Cuando te miras en el espejo, ¿no? ¿Por qué eres así? A ver si le puedo lanzar Ay, no sé, no le cae Hay tanto reactor Hay tanta física Faltaba eso, ¿no? Ah, que le caiga a ellos A los otros, sí Agarra la plata Te cago Ay, en el piso, fíjale Sácale su mierda Ah, ya me Ahí está vivo A ver, yo le voy a ver Marcelito Marcelito 100% real Ay, la mierda, no Por dos corrientazos no vale Oh, mierda Ah, pelicar, mano A ver, lo de estos que mueren Que no se están jugando Son los jodidos Ay, muchachos Son los jodidos Son los jodidos Son los jodidos Estamos igual, cabrón ¡Adiós! Jodida Toma Toma Doblo por uno Es porque soy negro Es porque soy mexicano Es porque soy gigantesco No sé, güey Ay, cabrón Es porque soy bono Toma Caramba ¿Por qué me lo agarró? No sé si va a agarrar 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 Aca le queda por caer Ya cae a dos dos Huy, sin amor Awww es que no se va a agarrar Algo ha agarrar Bueno, cae a tres Está malo No, 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 aaah Ah, no Awww, awww aaay no No, 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 no Awww, 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 no ¡Sus madre! ¡Sus madre! ¡Corre! 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 ¡Qué cerca! ¡Ahí también hemos destruido las cosas! ¡Mira! ¡Tres continuos! ¡Sus madre! ¡Estuvo cerca! ¡Nos matamos! Es que no daban armas tampoco No teníamos ayuda Más que nada eran puras cajitas con vida Y para mí sería esta la primera vez que pase este juego Porque nunca lo he pasado Osea yo jugando nunca llegaba hasta aquí Nunca llegaba hasta aquí Más abusivo como los paquetes ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Toma! A ese nivel si me acuerdo ¿No lo podíamos mover? Es que subir alto alto Después de la glúa que estaba De la torre que estaba ahí Es que este si es el último nivel Bueno, cerca del último nivel Porque ya no hay para donde ir Porque ahora vamos en el espacio Osea no es un tritón Oye tan rápido si me hajado todo esto ¡Oh fuck! Menos mal que estamos en... En la época de la... Menos mal que esto es play 1 Y existen paredes invisibles ¡Ah ese! ¡Oh! ¡Sacame! ¡Sacame! ¡Ay no! ¡Muy bien! ¿Puedo agarrar ese crámona? ¡Ay Dios! No hay detrás... Ni nadie... Tengo que ir por ahí abajo ¡Ah! ¡Está en mi piso! ¡Ah no! ¡Sue mi tiro! ¡Ja ja 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 ja! En el aire ¿no? Creo que como nos estamos intentando pegar entre nosotros ¡Ah! ¡Ah! Creo que aquí sean dos continos ¿no? Sí pero... O sea que hay que intentar aguantar Mira, tú tienes un golpe Si es que sacamos vida... ¡Oh fuck! Tengo dos golpes Ok, este va a caer, este va a caer ¡Sandwich! 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 ¡Agarra el Sandwich! ¡Que yo tu madre! ¡Aaah! 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 ¡Se desapareció! ¿Pero con qué vida vamos a aguantar esta oleada? Entonces... ¡No sé! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Vamos a ver... Estrategia... Estrategia entre todos... ¡Huevo! ¡Con minas! ¡Con minas! ¡Con minas! ¡Aaah! 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 ¡Mierda! ¡No dejaste correr para allá! ¡Pinche cámara! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es pudo desnivelado, eh! ¡Nooo! ¡Me morí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Ya! ¡Volví como Matrix! ¡Recargado! ¡Aaah! 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 ¡Ay Dios! ¡Aaah! ¡Ay Dios! ¡Aaah! 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 ¡Estoy agarrando puñetes con este! ¡Aaah! 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 ¡Chucho! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo justo lo que no quiero! ¡Escuchas tu madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuando está en el piso, ¡patealo! ¡Los maridos de los maridos! ¡Los maridos de los 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 maridos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿De cuántos maridos siguen viniendo? ¡No sé, güey! ¡Ah, este de acá! ¡Ya va a caer ya! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Termine de matar este de acá! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ay Dios! ¡Déjalo! ¡Déjamelo! ¡Es mío! ¡Aaah! ¡Lo tengo justo! ¡Me lo quería! ¡Ese cobarde es agarrarlo de dos o tres! ¡Fue un tesoro! ¡Increíble! ¡Se muere uno y ya fue! ¡Fue cagado! ¡Ahora! ¡Y esos créditos hemos juntado desde el principio! ¡Sí! ¡Desde la base de Navidad hemos juntado esos créditos! ¡Sí! ¡Y eso que pues bueno lo hemos hecho bien! ¡Ay! ¡Ese es el jefe final! ¡Ah! ¡Ese es el jefe final! ¡Oh! ¡Aca no hay nada que tirarle! ¡Ah! ¡De lejos nomás! ¡Sí! ¡Ah! ¡Chucha! ¡Chucha! ¡Aca! ¡Aca! ¡A la mierda! ¡Parece que estaba... ¡Toma! 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 ¡Toma concha! ¿What? ¡A la mierda! ¡El jefe! ¡Vale! 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 ¡No sé que está pasando! ¡El jefe final es la cámara! ¡ah no! ¡No está pasando! ¡Laz!!! ¡Vale! ¡El jefe final es la cámara! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Apalao! ¡Apalao! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apalao! Creo que más daño nos estamos haciendo entre nosotros. Sí creo. Me muero, me muero, me muero, me muero Ay, me muero, me muero, me muero Ay, no va, no va Ni bien yo voy a resaltar el amor Ay Dios, ¿cómo quita? Si es que el... ah, corre así Ay, si me muero yo Si me muero yo, que no juego No, no, no Aguanta, aguanta, corriendo, corriendo Puta, me envidia, vida, yo ya Acá, Arturo, Arturo No le di, no le di Ay Dios, machina, machina Cámara de mierda Inteligencia artificial asqueos Carajo Oh mierda, oh mierda, oh mierda Nooo, cae? Si, no, 1-1 Nooo Oye, ¿Dónde fue el último guardado? Eh... mierda No sé, creo que justo llegando a esta base ¿No ves? Tú puedes, tú puedes Para que te pases el juego Uy, no le bajan nada a eso No importa, estos eran los jefes de Play 1 Que tenías que pegarles con... Ah, coño Y yo le quedé nada, no le quedé nada Nooo, tabal Game over Buta Nos cagaron Esto merece una repetición, no diablo Vamos a salir y vamos a darle load Obviamente Porque, si, si se puede Solo que... Creo que nos hemos pegado mucho entre nosotros Vamos a intentar de nuevo Nooo Que se le ponen options, no? Eh, load memory card Que raro que eso esté en... O será que guardo el game mode y nos cago Nooo, fun, play the force, save, load... No, aislas, lab A ver, dale, load Bueno ¿Será fue ahí? No, laboratorio Ah, laboratorio Puso cuando estábamos entrando O sea, claro Si vamos a tener que pasar toda esa parte otra vez Ya, no importa Este video se va a hacer un poco más largo Yo he traído videos desde hace 40 minutos En que no pasa nada Si su mierda No, laboratorio 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya está grabado! Y si no, pues hasta el próximo capítulo ¡Ay, güey! ¡No, güey! ¡No! Hay que tratar de mecharlo uno a uno Y cuando veas que te está pegando mucho Que te quita siempre el otro Si veo que te empieza a pegar, yo entro No, la cosa es pegar y correr No, pero pega y cuando te empieza a pegar Corre Cuando ya ven que te está devolviendo, corre y yo entro Así mejor Cosa que tú le bajas ¡Coño! Corre, corre, corre Dame distancia La cámara me ayuda, güey Cámara automática Ahí va, ahí va, ahí va Intenta agarrar Cuando se está cubriendo ¿Cómo se mueve la c... Oh, tú tienes el control de la cámara, qué mierda Toma Oh, coño Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va No sé ni cuánto le bajo, pero... ¡Cámara loca! ¡No! ¡Oh, shit! Ah, no me deja, güey ¡Aaah! Ahí va, ahí va ¡Está mal! Me da ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Al medio, al medio! ¡No sé! ¡No sé! ¡La cámara está loca! ¡Borre, güey! ¡Puta! ¡Puta! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡No puedo! No le quitamos nada ahorita Y con los créditos, sabía que era más fácil ¡Joder! No tienes que pegarle a la vez, porque si no... ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Fuck! Tú quedaste ahora Ahora tienes el control de la cámara Será fácil, a ver ¡No! ¡No! ¡Eso es lo que me da cola! Lo quiero agarrar y empieza a pegar hacia atrás Es que no, si es que está parando, no lo puedes agarrar Debería Debería, pero este juego no te deja ¡Ah, su madre! Ya, pues, ¿saben qué? Miren, vamos a hacer esto Vamos a... a intentar llegar hasta el jefe A ver si es que lo hacemos con... con créditos y todo Y recién ya lo continuamos ahí la grabación Así que... ya regresamos en un momento Muy bien, a ver... eh... ya hemos llegado otra vez Solo que en esta ocasión salió... peor de lo que estábamos antes Salió igual en realidad, porque... hemos vuelto sin créditos Solo que esta vez... ¡Ay Dios! Ese es el último crédito que queda Y el boss final... la cámara loca Es que si le pegamos así... turnados... Si le pegamos así... turnados... Es que si le bajamos... Te quita un huevo... este conchazo ¿Qué metas cuando le estoy tratando de darle pez? Que trate de quedarte quieto cuando yo le esté pegando... Ya... Y yo me quedo quieto cuando tú le pegues... Cosa que... la cámara no se mueve tanto... No te... Está serio que me metí... F*** Coño... Ya no... un golpe... Adiós... Me vas a matar... Vamos a matar de los dos... Me vas a ti primero mejor... Uy no... ¿Por qué? Ya mira nomás... Esperale... así dos golpes y corre... Se falló el Shuriken... A la mierda... Nooo... Me mataste por la cámara... Se bloquea mucho... A mierda... Todo lo que baja también... Es un abusivo ese... La cámara se mueve aunque yo no quiera... Aaaa... Yo no hago nada... La cámara se mueve... A ver si puedo... A ver si puedo... A mierda... Como una pared... Una p*** pared... Creo que tienes que lanzarte antes de llegar a él... Antes de llegar a él... Un poquito antes... Chuchu... Así no le cae... Chuchu... Vamos... Media hora... No importa... Técnica marisca... Uy ya sabe ya... Por abajo, por abajo, por abajo... No es que no tengo por abajo... Bueno si tengo por abajo... Claro por aquí... No p***... Me recibió por abajo... Parece que estuviera vomitando... Que de rato... Si cara... Te le pegas... Parece que vomitara... Y con eco también... Ah toma... Así seguro en las fiestas... Vamos sigue sigue sigue... Si hubiera la vida llena... Sería más divertido... Ay si... Ay que mierda... Toma Daniel... Lo bloqueo... Ah... Se sigue bloqueando... Ay la m***... Creo que tengo que hacerlo correr... Y cuando esté corriendo... Ahí... Si me lanzo con X... Seguramente me va a pegar... Como hace rato... Me va a matar... Es que seguro tenemos... Un botón de bloqueo... Y nosotros ni siquiera... Sabemos que existe... Acabemos que se pegaron... Ah... 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 Puta que como te salva... Ah... Ah... Su madre... Oh marica... Correr nomás... Y... Aprovechando que ellos... No saben correr... La madre... No se deja... Bueno supongo que igual... Aunque no le de igualito... Le baja algo... No... Ahí justo como que le quitaste... Pero no se cubrió... Muy raro... No... No cayó... La madre... Ah... O sea como el Tekken... Como el Tekken... Chucha... El ataque spamero de Tekken... Bueno... Espamear a veces... Pero el golpe te quiere dar... Me quiere dar... Pero no te da... Me da uno y me mata... En serio... Me da uno bien dado y me mata... La madre... No puedo sorprender... Cada rato bloquea... No... Ya puede... Pelado... Déjate querer... Bueno... Tú ya eres pelado... Más o menos... Acá... Sigue, sigue... Acá... Creo que si lo agarra exactito... Después es que se levanta... No... Ya no... La madre... A ver si va a bloquearse... Sí... Sí... Oye... Si una vez caigo... Y le caigo en la cara... Me va a meter un lapo... Sigue nomás... Sigue... 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 No... Cabrón... Cabrón... Ay... No puede ser... Que marica... Todo lo que nos demoramos... En... Please enter your name... Ah no... Hemos hecho un... Un top high... Top 10... De los scores... Mal saltos... Dele las orejas con esto... Sí... Dele un poco ahí... Con los audífonos esos... Pero... A su madre... Ay... Che jefe final... Se va malo... Triple A... A huevo... Ah mira... Estás en el... Noveno puesto... Te mamaste... Bueno... 200 mil... Vamos a volver a intentarlo... Obviamente... Así que... Pues... Vamos a ver... A ver qué pasa... Y para la próxima... Creo que ahora sí... Llegamos con lo más de vida... Sí... Y lo grabamos en ese state... Sí... Porque si no... Están muriendo cada rato... Así que... Ya nos... Veremos... En un segundo otra vez... Hablamos... Y por fin... Llegamos por cuarta vez... A este jefe hijo de fruta... Ya lo quito... Ya lo quito... Ay Dios... No... Pues solamente un jefe... Es que te pareces mucho... Escucha tu madre... Ah... A ver... Ahí no me, ahí no me... Ahí no me, ahí no me... Mejor yo... Yo te echo porra... Ahí dale, dale... Ahí también lo tengo... Ahí... Para que lo quitamos... Un poquito... Ahí, bueno... Bueno... Como le... Ahí ahí va... Espaldealo... Espaldealo... Cámara de mierda Cámara de mierda Esto lo tengo Ya me cago Pero volví Renascido Ni miedo no aparezco Ya estoy por así viendo putazos Ahí también lo tengo Te voy a estar Ahí, ahí Agárralo Toma ¿Qué pasó ahí? ¡Oh fuck! ¡Oh mierda! Por suerte tenemos la partida guardada Como debe ser Así que no va a pasar nada Tranquilo, sereno Pero si lo mato yo Por primera vez voy a pasar el puto juego Dale, dale Ya le bajamos bastante bien los dos ya Y tienes más que él ahorita Así que todavía tienes chance para equivocarte Para colmo Como este es chistoso No sé para dónde voy a ir Tantas veces Ah sí le cayó el golpe Ahí igual Choto Además la cámara lo que se mueve Es fea cámara No sé por qué se me pusieron quieta Como rígida No una cámara rígida No controlable no pero rígida No pero se meten con algo que no pueden controlar Estos Ah no ¿Por qué tuvieron que tomar algo que no funciona? Ah esa es Mira esa escapada Roja te van a poner Ay cabrón Espera ¿Se puede ir más allá? No, no mucho parece Espérate No me digas ¿Granadas? Pistolas, granadas Creo Somos unos imbéciles Es una granada Oh Espérate pendejo Ay cabrón Ah por mientras tú pegas por ahí Yo voy por acá Fácil Ay pistolas Botequín Ay ay puta madre Ahora ya sabemos Somos subnormales ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ay cabrón Eh Ay causa me espera Ay dios No 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 puedo Solo falta que la agarre Aléjate Y ahí está Acuérdate que no la puedes agarrar corriendo Amar este imbécil Pasa por ahí chuchurri Cucho tu madre Ahora pi mierda Ahora pi Ahora pi Ahora pi Ahora pi Ahora pi Seca otra Seca otra Cuando decían Cuando decían No hay objetos No hay nada Yo sí sabía que algo se rompía eso Porque me estaba pareciendo Ya que se rompía eso No te quiero amigo Eso es lo bueno Mira Pistolita Pistolita Espérate huevo Ay 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 caro Ay Le tiro Sabe que le agarra de nuevo Ay No hay de nuevo Ya no quiere Ya le dice Ya no quiere Ay no ahí está Ahí está ahí está Ahí está ahí está Nooo Cate Al menos Al menos Al menos Al menos Al menos Al menos no Mejor deja que se quede con la pistola A lo mejor no sabe qué hacer cuando no tenga balas Ay Yo casi lo mato así Uy ya Corre Corre Que se mere Que se mere Fusíralo Manco Ya no pasa Pinche sombra de miedo Toma Ay por fin De haber sabido mi amigo sin tan fatal de sabor Hasta la cámara Ah mira Ya regresaste Pasa puta madre Ay Con el contenido Ay dios Ay que difícil Y estaba en normal eh No pero también tiene mérito que le hemos bajado la mitad de ella sin armas Si Oye más casi Estúpidamente sin armas Los pros Los pros Pero yo me acuerdo de esto si Mira Aquí creo Escucha Escucha Esa cinemática Que era un Asomotabal Esos efectos Al menos Al menos Acá salen unos periódicos Acá sabía que decían A ver ahora le vas a saber que decían Ya que sabes inglés Ahora sí Inglés ya Ah no más Como yo Solo que a veces para traducir no puedo traducirlo rápido Osea lo entiendo No lo traduces Todo el pixeleado Zing enjaulado La vida de Sentencia por vida dice Ah no Pero por qué no leí bien Y se fue a Azkaban 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 Digo ¿Cómo se llama esto? Eh Alcatraz Azkaban Alcatraz Me sacaron la mierda A pistolazos A pistolazos Pensé que nunca se iban a dar cuenta No debía esconder una granada ahí Y bueno por fin Ah su madre Más lo que hemos sufrido de forma absurda Sí Yo estaba pensando Que esas cosas desde el principio Se me pasó en un momento por la cabeza Pero dije No de esa recoración Yo también Por algo ponen jefe final Y además que en el último nivel tampoco había nada pues en el ascensor Bueno Bueno y ni siquiera hay musiquita nada Y las dos chicas pues las mandamos a la shit porque ni siquiera las usamos Pues sí Y bueno espero que les haya gustado este gameplay corto pero entretenido sinceramente hemos sufrido un huevo para poder avanzar Tal vez le hago un poquito de cortes en la parte final porque estaba bien larga Y pero bueno igualmente si les sea más de juegos de playstation 1 Póngame ahí que juego de playstation 1 quieren que traiga ahí en los comentarios Y no se olviden de dejar su like Sus comentarios sobre todo de que tal les pareció este gameplay Suscribanse y nos vemos en un próximo video amigos Chau chau El final Andaman What? Bueno que bien que nos quedamos hasta el final Y el final Y los billetes ¿Dónde están los billetes? No los puedo cortar A la verga mira que es esa cosa Jajaja A ver ¿Qué dice? Yo te tengo ahí Anomam Teclea A ver para terminar la última ¿Dónde estamos? Anomam estamos aquí Quinto Y bajo de rojo Quinto Anomam Se mamo Bueno nos vemos Muchas gracias a todos Chau